Las mismas piedras, las mismas casas Pero no la misma gente Sigan tocándome mi desgracia No paren, sigan de frente Hasta los perros ladran igual Aquí yo fui quien perdió Que desgraciado destino Todos viven donde mismo Menos lo que amaba yo A los veinte años me fui A los veinte regresé Las piedras si son las mismas Pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven Ni la mujer que adoré Sigan tocando Sigan de frente Hasta llegar al panteón Otra vez toquen la misma Toquen viva mi desgracia No me cambien de canción En esa tumba Están mis padres Está mi amor soñado Sigan cavando la mía Quiero hacerles compañía Yo quiero estar a su lado A los veinte años me fui A los veinte regresé Las piedras si son las mismas Las piedras si son las mismas Pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven Ni la mujer que adoré Laaround está si son las mismas Tienen que firme En esa tumba